Soy una persona inquieta, no me gusta atarme, no me gusta tener contratos fijos en los sitios, me gusta cobrar por lo que hago. O sea, no me gusta ni cobrar por cosas que no hago, ni me gusta que me exploten muchas horas a cambio de un salario medio. O sea, a mí me gusta cobrar por lo que hago. Si lo hago, lo cobro, y si no lo hago, no lo cobro. No tengo miedo a la semana que viene no me llamen y me quedé sin trabajo, ¿vale? Pues bueno, porque yo confío, digamos, en mis capacidades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo quería hacer más cosas, ¿no? Y ahí había, pues, no competencia, por ejemplo, que es algo que se lleva mucho en la tele. Si estás en gol, no puedes estar en teledeporte, por ejemplo, ¿no? Es algo lógico, pero por otro lado yo pensaba, pues a lo mejor quiero hacer más cosas en otras teles o quiero participar en otro tipo de contenidos. Y ya en MediaPro hubo varias veces las que ya me estaba empezando a quedar un poco estrecho.